Hola a todos, este es un pequeño truco sobre el tema de los botes de silicona, sobre cómo conservar los mismos cuando hemos utilizado un poco del bote, nos ha quedado el mismo, nos ha quedado un resto y debemos conservarlo para una próxima utilización. Este truco a mí me lo enseñó un compañero del trabajo y nada, se lo agradezco mucho, ya que es un buen truco. Muchas veces lo que hemos hecho es utilizar cinta aislante, envolver en cinta aislante la parte superior del bote otras veces dejamos los botes tal cual, por lo tanto se secan, hay que quitar la boquilla, introducir un destornillador como veis y todo esto lo tenemos seco, hecho una porquería, pues nada, hay un pequeño sistema que resulta bastante útil y lo que se seca del bote de silicona se puede recuperar de forma muy fácilmente, como veis aquí. Todo consiste en que cuando acabamos de utilizar el bote de silicona, lo que hacemos es darle una pequeña impulsión a la silicona este por ejemplo está sin la cánula, pero lo más aconsejable es realizarlo cuando tenemos la cánula puesta cuando tendríamos el bote de esta manera. Este ya digo, se le quitó la cánula porque había que utilizarla para otro bote el mismo se ha secado y ahora para volver a reutilizarlo pues es muy sencillo metemos en la pistola el bote de silicona, apretamos un poco en la pistola y al mismo tiempo estiramos de la boquilla como veis la silicona ha salido fácilmente, hemos desatascado sin ningún problema el bote de silicona solamente se ha secado parte de lo que tenía en la bocacha y esta pequeña coca que hemos dejado hacia el exterior que ya digo, si dejamos una pequeña parte de silicona hacia afuera le dejamos así el bote, lo metemos en la estantería donde lo tengamos que guardar pues dejando este pequeño resto de silicona sobresaliendo del bote, el mismo se secará y a la hora de tener que recuperar el bote de silicona, de desatascarlo podemos estirar de dicho pegote, tal como habéis visto, al mismo tiempo que apretamos con la pistola saldrá muy fácilmente y tendremos a punto nuestro bote de silicona ya digo que aparte de hacerlo de esta manera es mucho más aconsejable hacerlo con la bocacha puesta apretamos, dejamos un pequeño caracolillo de silicona y a la hora de destapar el bote estiraremos de ese caracolillo y saldrá con facilidad pues nada, pequeños trucos que se pueden utilizar, que son de utilidad y a la hora de hacer bricolaje en casa pueden ser muy útiles, de mucha ayuda un saludo y que sigáis visitando la web, Rue para tú mismo